vale quería hablar de el gta 6 dígame por favor cuando es que va a salir el gta 6 que ya estoy desesperado o sea como están viendo estoy en un sitio medio nuevo porque tengo aquí como 4 5 meses a la computadora está dañada no puedo hacer directo me gustaría hacer un directo pero creo que con los vídeos me quedo con los vídeos por ahora que publico short solamente que los short dan muchas visitas los short dan muchas visitas pero el problema es que acabo de un día más nadie los ve entonces por lo menos los vídeos los vídeos tengo un vídeo que lo publique hace como tres años y ese vídeo todavía sigue teniendo visualizaciones es un vídeo de cómo añadir amigos en gta 5 ese es el único vídeo que me sigue que genera centavos me genera dos centavos diarios increíble pero bueno básicamente estar el vídeo quería preguntarle a ustedes cuándo creen que vaya a salir el gta 6 creen que sea al final de este año o al final del próximo año y se podrá jugar en playstation 5 y otra cosa ustedes creen que el gta 6 tenga el role play incluido o sea actualmente el que te da 5 para jugarlo hay un modo online el modo online y está el role play pero para jugar el role play tienes que descargarte el FIBM entonces espero que en el gta 6 no haya que no haya que descargarse ningún programa tercero aunque no sé si un programa tercero el FIBM quizás forma parte de rockstar quién sabe y nada es eso bueno eso que díganme en los comentarios cuando cuando creen que salga el que te hace sí pero yo 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 y y